Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 28 de febrero Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 y 15 Cuando Jesús caminaba entre las personas, las afectaba en dos aspectos, con un anhelo magnético y con un temor que causaba rechazo. El mismo corazón que anhelaba a Dios con temor y pasión, podría sentir rechazo ante la grandeza, la elevación y la magnitud del ser a quien llamamos Dios. Fíjate en tu Biblia, y mira cuántas veces las personas dicen, mío. Hay quienes nos dicen que en la religión no deben usarse los pronombres personales, que los usemos en cuanto a nosotros mismos, a nuestras acciones, a los lugares en que hemos estado, a las personas a quienes conocemos y a las cosas que poseemos, pero no debemos usarlos respecto a nuestra relación con Dios. El gran teólogo Martín Lutero dijo que la esencia de la religión yace en su pronombre personal. Cuando el corazón humano clama junto al salmista, al profeta, al apóstol, al místico, lo que clama es, Dios es mío. Y cuando el corazón humano adora a Dios y dice, mío, Dios responde diciendo, sí lo soy, soy tuyo. No hay nada tan personal en mi relación con Dios que no me permita adorarle de la forma en que a Él agrada. Cada lugar, cada tarea, cada momento se santifica con tu presencia. El Rey de amor es mi pastor y su bondad no falla. Lo tengo todo, suyo soy y mío es Él por siempre. Henry Baca Oh Dios, Tú eres mío y apenas puedo entender de qué manera. Te busco hoy y pido reposar en tu presencia sabiendo que puedo acudir a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.